¿Qué es la Facultad de Comunicación Social de Formación Periodística? La perspectividad, la imparcialidad, etc. O sea, todo esto que decimos. Algo que a mí me cuestiona es que ahora los periodistas tienen poco margen de decisión. Son élites que influyen en la opinión pública, pero sobre todo hay unas agencias que producen las noticias. Y son las agencias de prensa que están financiadas por los grandes agentes financieros o especuladores financieros en las cuales los comités de dirección participan las personas que tienen grandes accesos a los recursos materiales. Por ejemplo, en la empresa de Murtos, uno de los agentes que hace parte del Consejo Directivo es ASNAR. Invitaron a participar en esta gran corporación, también Álvaro Uribe Vélez. Por ejemplo, entonces son las élites económicas las que tienen los recursos económicos para acceder a estos espacios de producción simbólica. Entonces yo ahí hago la reflexión es cómo contrarrestar este poder de credibilidad, porque el problema de los periodistas también es la credibilidad. La gente lee esto y lo cree. No es que solamente lo reflexiona y lo cree. Entonces, primero, cómo acceder o contrarrestar ese poder de impacto sobre la credibilidad de estas grandes élites económicas. Y la segunda reflexión que yo hago es que también, como un mecanismo de contrarrestar desde la base, es empezar a trabajar análisis del discurso con los pequeños, dictando talleres en las escuelas de cómo se construye y participativamente, cómo ellos, desde pequeños, casi que como una cátedra o una materia de escuela, simplemente... Gracias, Natalia. Natalia es mi doctora. Natalia es muy orgullosa de su pregunta. Entonces, dos cosas fundamentales. La última dimensión más importante, que nosotros como profesores por lo menos podemos controlar un poco, es educar a los profesores de esos niños. Entonces, que no solamente se debata aquí en un congreso muy arriba, sino desde los materiales, etcétera. La única cosa que yo puedo decir allá, en Holanda ya empezamos con un grupo que se llamaba Paro, La Perla en holandés, que era un grupo de gente común y corriente también, que estaba trabajando con libros de texto y el racismo en los libros de texto también para los más pequeños. Entonces, esa es una dimensión que nosotros podemos controlar un poco. Nosotros también podemos controlar un poco la educación de periodistas, porque son en nuestras facultades. Lo que estás diciendo tú es totalmente correcto y todos los trabajos en periodismo desde ya 30, 40, 50 años, se confirman que gran parte de las estructuras del periodismo tiene que ver precisamente, como tú dices, con las grandes agencias internacionales. Es decir, yo estoy hablando sobre periodistas a todos los niveles, no solamente en el periódico local o nacional, sino también periodistas de las agencias internacionales, que también son periodistas, también atravesan nuestras facultades. Lo que nosotros no podemos controlar directamente son las grandes empresas y sus intereses económicos. Y ellos venden al más global. Ellos, tal vez con excepción de Rupert Murdoch, no controlan directamente la política local del periódico. Es más, si se vende bien o no, lo da igual. Por eso estoy diciendo, si queremos un populismo en el periódico o en la política, hay que ser un buen populismo. Si se vende o no, esa es la única cosa que les interesa arriba. Aparte, algunos ideólogos como Rupert Murdoch, que también quieren comunicar una ideología tradicional conservadora. Pero tienen razón. Ese tipo de control sobre los periódicos, obviamente nosotros no podemos tocar directamente, porque no es nuestro ámbito de control. Estoy hablando siempre de anal discurso, como nosotros podemos aplicarlo. Pero lo que estás diciendo es, analizarlo si podemos. Y eso también, analizar, denunciar, escribir sobre eso, publicar artículos sobre cómo exactamente, por ejemplo, nunca he visto un tipo de análisis, cómo exactamente Rupert Murdoch y sus ideologías directamente están influyendo, por ejemplo, cómo se escribe en The Times o otros periodos. Pero analizar podemos. ¿Cómo se comportan los entes simbólicos? ¿Existe una línea profesionalizante para futuros investigadores, futuros lingüistas que puedan integrarse en equipos de trabajo de políticos, etc., como asesores lingüísticos, asesores de argumentación, etc.? Ahora que, bueno, como en otras épocas está bastante de moda los cursos de oratoria, de hablar en público, que hace cualquiera. Nosotros creo que como lingüistas, y con esa función ética que comentabas, también tenemos un papel en la sociedad. Entonces, ¿crees que puede desarrollarse esa línea? Ya no solo hablo de España, evidentemente, hablo a nivel internacional. ¿Se ha desarrollado con alguna experiencia? Yo creo que es una tarea para Edison. El ISO puede precisamente tener una comisión, precisamente para ese tipo de cosas, cómo se relacionan al discurso y sus profesionales en todas las áreas, no solamente aquí en España, internacionalmente. Como te dice exactamente, como consultores de políticos, de periodistas, etc. Y como también muchos otros, infiltrar, infiltrar con esas cosas en muchas áreas políticas donde tenemos un poco, por ejemplo, en comunicación, la gente que va a trabajar en las empresas, que la gente también desde análisis de discursos, en comunicación, en análisis de lingüística, que también entran como periodistas en los periódicos, infiltrar con esas ideas. Pero no es fácil, porque precisamente los periódicos, con ese control que Natalia mencionó, de más de arriba, el jefe, digamos, de la empresa busca un director general, que es más o menos ideológicamente consistente con lo que está haciendo. No son un periodista bueno o bueno. Y el director del periódico también está procurando periodistas que tienen el mismo tipo de ideología, no exactamente grandes antiracistas o antisexistas, etc. que se pronuncian. Entonces, la única manera es infiltrar de esas maneras indirectas, pero yo no tengo idea de las estrategias eficientes de hacer esas cosas. Yo creo que una tarea de edición sería pensar, nosotros también como profesionales, sobre ese tipo de infiltración. Yo quería matizar una cosa, es del ámbito del periodismo, que es al que yo pertenezco. Sí, yo sé. Entonces, aquí se ha hablado en algún momento de que la importancia de la venta de diarios, ¿no? O sea, esto hay que quitarlo de la cabeza porque a esa no le importa a nadie ya porque diarios no se venden. Las ventas de prensa en España son ridículas, o sea, han bajado muchísimo. O sea, la ganancia que se intenta ahora es invertir lo mínimo, es decir, en personal, básicamente, ¿no? El nivel de precarización es absolutamente delirante y aquí sí que hay que tener un poco una perspectiva diferente a como era hace años para sacar un rendimiento más o menos y a ver por dónde sale, ¿no? Otra situación también que se da es que sí que hay una apariencia de mantener las formas, pero a causa de internet todo esto ha cambiado mucho, por ejemplo, las noticias más leídas en todas las secciones digitales, esto está más o menos testado, son de sexo, es decir, hacemos una noticia de un intercambio de parejas, es lo más leído, de eso, ahí al lado puede estar, hay amenaza de la bomba tópica, no sé qué, pero lo otro es lo que, esto es así, o sea, está constatado de que hay cosas de este tipo. Entonces, claro, aquí es una situación totalmente dificilísima para asumir, ¿no? Porque está cambiando todo mucho. Y la última cosa que quería decir es que para acabarlo de complicar se da una apariencia en los grandes diarios de corrección política, por ejemplo, imagínate una entrevista a ti, se te va a poner muy bien, tal, lo que dices, pero luego están los comentarios de los lectores. Y ahí no hay control, hay un control de insultos, si le ponen la palabra cerdo no puede salir, lo que sé, lo que sea, pero tú eres una persona horrorosa, tal, y ahí vas a ir, tal cual, ¿no? O sea, todo esto aún hace más necesarios de mí, punto de vista un poco, asumir un poquito lo que tú decías, porque es que no hay otra forma de funcionar, es decir, hay cosas que no van a tener que poder decir, o sea, y ahí no es, eso no es libertad de prensa, sino es libertad de defensa y de cosas de este tipo, es que no hay más, no hay más porque no hay autocontrol, ni hay un código deontológico que se aplique, eso no es cierto, sabemos qué se dice, sabemos qué tal, pero no se llega. Y luego también quería, yo creo también, como persona asumo la infiltración y me siento infiltrado en este sentido dentro del periodismo respecto a lo que es el análisis crítico del discurso, porque creo que es muy necesario y lo admiro y lo utilizo y tal, pero sí que es verdad que yo creo que habría que hacer un esfuerzo quizás para hacerlo llegar a periodistas, porque muchas veces desde la lingüista, perdón, la lingüística, donde se analiza todo, tal, está muy bien, pero desde la otra parte es muy importante que se haga esa conexión, aunque no sean bonoingüistas, porque es que, si no, la parte del periodismo es como una cosa que está ahí, se habla, se dan sobre él, pero hay muchos que sí que yo creo que se podría. Yo insisto en lo que tú decías, este Dios, y que creo que de eso no sé cómo podríamos, o no sé, o de alguna manera intentar esto, pero por necesidad, en realidad, es que si no el panorama será cada vez más delirante y es así, cada año es peor. Bueno, pues simplemente era eso, imagino que, no sé, si te parece a ti, ves cosas similares o qué. Juan, la única cosa que yo puedo decir es, hay que escuchar no solamente a ti, porque tú eres analista de discurso por tu tesis doctoral, sobre representación precisamente aquí en España, de Roma, en la prensa, entonces tú tienes más conocimiento de cómo se hace desde 50 años en la prensa aquí en España, y cómo se construye precisamente el gitano en la prensa, obviamente, tú sabes más que nadie. Entonces, yo creo que nosotros, en análisis de discurso, eso, no solamente en nuestra área de lingüistas, porque yo, si la gente me pregunta, ¿qué eres tú? Yo digo lingüista y no me siento lingüista, si yo digo analista de discurso, dices, ¿qué es eso? Entonces, no tengo una disciplina, entonces, yo creo que todos, que trabajan precisamente con discurso, con comunicación, también en ciencia de la comunicación, periodismo, tienen que participar en este tipo de lucha, análisis, y si la experiencia que tú tienes, como periodista también, de lo que ocurre exactamente en los periodos de hoy, no podemos cambiar nada. Como análisis de discurso, solamente analizando la prensa, así, yo sé un poco sobre la producción de cómo va, por qué tipo de temas, que son, obviamente, dominantes, etc., pero yo no sé cómo funciona exactamente allá en la redacción. Yo, uno, tú sabes, también porque lo he escrito varias veces, nosotros no sabemos, porque no hay ningún estudio en el mundo, ni en inglés, ni en español, ni en inglés, no sabemos en el mundo cómo va exactamente esa reunión diaria en la redacción, lo que vamos a incluir hoy en el periódico, no hay acceso al discurso de la gente en poder, de la misma manera que yo nunca tuve acceso en Holanda, en, por ejemplo, en la reunión de los jefes de industria, lo que van a hacer y no hacer, ni en el gobierno, un poco más, porque solamente es de 50 años. Pero, donde hay, se construye el discurso de poder, ni tampoco tenemos acceso. No sabemos. Yo, yo una vez quería pedir acceso a ese tipo de reunión en Holanda. No. Nunca. Entonces, tenemos que tener el tipo de testimonio que tú, que nos da aquí, para saber lo que pasa exactamente en el periódico, para saber dónde se pueden cambiar las cosas. Nada más. Gracias. Bueno, esto es una pregunta, un poco reflexión, pensando en el ejemplo que ponían antes del niño de 14 años que tiene esa idea, a mí me cuesta pensar que un niño de 14 años lea la prensa, por lo cual, bueno, pienso que a lo mejor ese ideal, ese modelo, lo toma de la familia, por lo cual, a lo mejor, no sería conveniente esas tres P de élite de las que estamos hablando, extenderla también a los padres, que es el modelo que tienen los niños más cercanos. Y después, otra reflexión era también en relación con el modelo cognitivo. Yo creo que hay palabras por el entorno, por cómo las ha aprendido, que quizás hay la familia importante, que sugieren que se asocia directamente a todo lo que es negativo. En el caso de inmigrantes, gitanos, hay determinadas palabras que uno las aprende asociadas a elementos negativos. De hecho, cuando están asociadas a algo positivo, son noticias. Entonces, no sé, una pregunta un poco abierta. Sí, y entonces, otra vez, tengo que repetir que no, prefiero dejar no hablar sobre cosas que no sé. Y unas cosas, precisamente, como el discurso en la familia, ahora también cada vez más trabajo, de no sé cuantas personas, pero yo no tengo experiencia, después de hacer 50, muchos años, análisis de prensa y de discursos públicos, el discurso, digamos, casi privado en las familias, yo no sé cómo funciona exactamente a nivel de la reproducción de las ideologías. En mi último libro, sobre discurso y conocimiento en inglés, hay un capítulo que trata un poco sobre esas cosas, cómo la gente, de lo que, porque la pregunta es cómo la gente construye conocimientos del mundo a través de los discursos. Entonces, obviamente, periódicos, ya lo sabemos, pero cómo también lo construyen la vida cotidiana, por ejemplo, las familias, y de qué se habla, por ejemplo, en la escena de las familias. ¿Qué tipo de temas son y cómo lo hacen? Hay un poco de trabajo en psicología social, un poco de trabajo en análisis discurso, pero un análisis sistemático de esas cosas, que van más allá de simplemente la cuestión, tiene la palabra, o si la madre, por ejemplo, los trabajos de Eleanor Hawks en Estados Unidos y mucho más, quien domina los tópicos y domina la conversación, eso es interesante de una manera técnica. A mí me interesa más un poco el análisis sustancial de los contenidos que normalmente en la conversación no se trabaja. Nadie en la conversación que yo sepa trabaja sobre de qué se habla en las conversaciones, tampoco en las conversaciones de la familia. Y eso es un área, otra área, que yo creo que es blanca, que hay que analizar, sobre todo para la reproducción de las ideologías, no los valores en las familias, etc. A nivel de educación, sí, a nivel de, pero no desde la perspectiva de análisis discurso, también cosas que tenemos que hacer. Tiene razón, no lo conozco. Bien, muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Yo tengo una página de internet, que ustedes saben, que es simplemente discursos, o discursos.org, entonces allá también está mi correo, mi correo es también muy simple, es mi nombre Teun, o mi apellido van Dengos Dos Van, arroba discursos, o en inglés discursos, todo va, entonces, si tú tienes más preguntas y quieres trabajar con las cosas que estamos hablando aquí, en tu tesis, etc., obviamente, sobre todo los estudiantes que lo digo aquí, escríbeme porque yo siempre respondo a todos los correos. Sí, es cierto, yo doy fe. Muchas gracias. Gracias.